Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, espero los mejores éxitos para estas pruebas. Bueno, nosotros tenemos un canal en YouTube, Dios me ha concedido cinco concursos de carrera, le debo todo al mérito, trabajamos para que más personas puedan llegar a trabajar con el Estado por mérito, como decimos, el mérito móvil, ahí está el carro, ese es el mérito móvil. Yo considero que Dios me ha concedido la oportunidad de llegar a trabajar con el Estado por mérito, mérito no palanca, eso es lo que estamos haciendo, los políticos hacen mucha política con respecto a ayudar a las personas, a conseguirles trabajo y muchas veces, y perdónenme, pero es así, llevo, bueno Dios, vuelvo y lo repito, modéstia aparte, me gané presidencia de la República, me gané planeación distrital, me gané Secretaría de Hacienda del Distrito, me gané Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y me gané el gran premio para mí, bueno el top de top, es el que están hoy ustedes presentando, que es la DIAN, pero la Personería Bogotá es una gran entidad, donde ya llevo cinco años, voy a cumplir cinco años, le debo todo al mérito, por eso trabajo, pero yo he escuchado, y es la verdad, los políticos utilizan a las personas, porque las entidades donde he estado, nos utilizan para hacer política, les dicen, voy a conseguirles trabajo, les voy a, colabórenme con votos, una persona que se presentó a la Fiscalía General de la Nación, lleva cuatro años sin trabajo, y le decían, consígame 500 votos, 500 votos, y le consigo trabajo, el imposible de esta forma, entonces eso es lo que estamos haciendo, para que más personas lleguen a la carrera administrativa, llevamos seis años con el canal, tenemos 16.700 suscriptores, han ganado concursos en las diferentes entidades del gobierno, en Colombia, y seguiremos trabajando para que más personas trabajen con el gobierno, por mérito, mérito no palanca, los invitamos para que nos visiten en nuestro canal, el canal se llama Rubén Darío Cadavid Gómez, pero el canal no es Rubén Darío Cadavid Gómez, el canal somos cada una de esas personas que colocan su granito de conocimiento, son personas profesionales, asistenciales, técnicos, yo soy asistencial, no tengo que decirles mentiras, yo soy auxilio administrativo, me presenté en el 2021 para la DIAN, fue muy fuerte, muy fuerte, porque la gente se está preparando muchísimo, muchísimo para esas pruebas, las pruebas de la DIAN no son nada fáciles, no son imposibles, pero hay que prepararse porque las personas que vienen a ratificar su cargo, que corresponde a las personas que trabajan en la DIAN, muchas bendiciones a ratificar ese cargo en el que están, y a las personas que están externas, prepárense, las personas que están internas ya, que ya vienen a ratificar, muchas veces se confían y no se preparan, y creen que dicen, nosotros ya no lo ganamos, está más que comprobado que el 30% de las personas que trabajan, en este caso de la DIAN, se quedan con el cargo, y el 70% son los de afuera, ¿por qué? porque se confían, entonces nosotros los invitamos a que sigan creyendo en el mérito, el mérito sí es posible, trabajar con el Estado, tener la oportunidad, entonces los invitamos a que visiten nuestro canal, o todos los canales, está Méritocráticos, está ABC del Empleo Público, está Concursemos, está Planeta Mérito, todos sus canales, que nosotros tenemos, que nosotros tenemos, es para darles bases, porque no es el santo creal, que uno diga, esta es la fórmula mágica, decirles, métanse al canal de nosotros, que con eso ustedes ya ganan, no, en ningún momento nosotros decimos eso, nosotros decimos, damos la base para los concursos, entre todos nos colaboramos, nos apoyamos, ahí no hay egoísmo, ahí no hay envidia, entonces los invitamos, para que se metan al canal, o a todos los canales que ustedes quieran, para que participen, no desistan de lo que ustedes quieren, quieren en la vida, sin aplastar a nadie, sin pasar por encima de nadie, siempre en Francalí, bendiciones para todos, las mayores energías, los mejores éxitos para estas pruebas. Gracias.